Y desde el 1 de diciembre inició la Navidad Solidaria con la distribución de 1.3 millones de piezas de pollo y cerdo. Según el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, el 100% de este producto se ha comprado al productor nacional. Navidad Solidaria, este año se adquirieron 1.3 millones de piezas de pollo y de cerdo. Se ha comprado 100% al productor nacional y a la agroindustria nacional. Es una inversión, una inyección importante también en la economía nacional que alcanza los 19 millones de balboas que van a quedar dentro de Panamá y van a repartirse en todos esos colaboradores, en los proveedores de insumos agropecuarios, tanto el productor de cerdo como de aves y también la agroindustria nacional. Nosotros iniciamos el 1 de diciembre y hasta ahora se ha podido repartir las cantidades que se han estipulado en el calendario en forma regular y sin mayores sobresaltos. Gracias. 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 Gracias.